Concejales de Winkel reclamaron por los aumentos de gas. La comunicación se aprobó con los votos mayoritarios del Frente de la Participación Nauquina y de Libres del Sur, porque el MPN no apoyó la norma. El presidente del Consejo, Fabián Dolso, opinó que la situación con el gas todavía no está definida y que el cuadro tarifario de Tecnogás no tiene un aumento tan significativo. El gas resulta un insumo imprescindible en nuestras zonas, dadas las condiciones climáticas, en la mayoría de los casos no puede ser sustituido por otras formas de energía. Incide de manera directa en las economías familiares, comerciales, turísticas y productivas, poniendo en riesgo las fuentes laborales. El gas es un recurso natural que pertenece a cada una de las provincias patagónicas y por los altos costos que significa este nuevo cuadro tarifario, ocasionará la paradoja de que no se puede acceder al mismo.